Un tocó, visión noticiosa y la reflexión del día. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la reflexión del día aquí en su emisora Radio Cultural Planeta Conciencia, emisión de hoy 30, miércoles 30 de marzo. Hoy vamos a tocar, ayer hablábamos del cuerpo glorioso, términos que sin duda alguna, y no lo podemos negar, términos que suenan bastante religiosos, suenan estar cargados de bastante religiosidad, y cuando usted solo los menciona, inmediatamente cae en el pensamiento de quien lo escucha, oh, aquí esto es algo como religioso, ¿verdad? Sin embargo, estamos haciendo un ejercicio para entender que lo religioso fue adoptado posteriormente a lo que se mencionó, a lo que se habló, a lo que se enseñó. En otros términos, cuando se enseñaron estas palabras, el contexto religioso o el dogmatismo religioso no lo dominaba. Eso fue incorporado después, y la forma de interpretarlo lo alejó de la esencia original de quien pronunció ese mensaje. Esa es la estrategia para que no lleguemos a contener la información real, y más bien nos sumemos a la masa para repetir lo que aquellos líderes dicen que es y lo que no es. Pero aquí, bueno, hemos sido rebeldes desde siempre en ese sentido, y nos hemos atrevido, y gracias a estas herramientas tecnológicas, pues compartirlo. También advertir que no nos consideramos ni queremos serlo unas autoridades en el tema de la interpretación. No, no, no. No nos queda bien eso. Simplemente estamos haciendo un ejercicio que puede ser incluso rechazado por ustedes si no les agrada, y tomado lo que les resuene, o también impulsarlos a hacerlo ustedes mismos. Vamos con esta frase de hoy. Vamos a hablar de la ley de la correspondencia, que fue mencionada por Jesús en un diálogo con Pedro, en aquel momento, cuando lo reconoció, según la misma escritura. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí viene una frase muy contundente que es bueno que estudiemos. Jesús, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Suena como un trabalengua todo extraño O un conocimiento místico, religioso, impresionante Sobre el cual se fundó la iglesia católica Dicen en la interpretación de eso, ¿no? Porque Pedro tiene las llaves y todo ese cuento No, no, vamos con esa versión Pero sí vamos a entender algo distinto como propuesta Alguien ha sujetado, alguien ha ligado esta frase Con una frase que la hace más entendible Como es arriba, es abajo Como es abajo, es arriba Como es allá, es acá Y eso lo hace entender un poco más Y por allá a otros le han llamado Le han puesto un nombre a esa ley Le han llamado la ley de la correspondencia Así que como corresponden los cielos Corresponde aquí Entonces voy a explicarlo también con base A lo que hemos venido tocando en las reflexiones anteriores Es como una cadena enlazada de información Que nos permita ir avanzando en el entendimiento Por ejemplo, nosotros hablamos del reino de los cielos En una reflexión, la estructura del reino de los cielos Y entonces mostramos como la definición Como el gráfico A través de información que recibieron personas en la antigüedad Del reino de los cielos Como algo que hemos siempre creído que está allá Realmente está aquí también No es que podamos decir O que debamos decir No es que está aquí y no allá No, no Está allá y está acá Porque como es arriba Es abajo Lo que significa es lo siguiente Es importante que los modelos de la ley De función de la ley universal Que se dan en dimensiones distintas Fuera de nuestra órbita, de nuestro planeta Se replican de igual manera Guardando las proporciones o dimensiones en la nuestra Por eso es importante entender con esto Que si queremos conocer allá afuera Las condiciones y leyes de los universos Solo basta con conocer las leyes que funcionan aquí abajo Porque son las mismas ¿Qué quiere decir también? Que el universo es regido Es conducido por inteligencias que permiten Que como es allá, es acá Y esto permite el desarrollo de la vida Y sostenerla en cada rincón Porque es conducida Porque es atada Porque es coordinada Desde esa suprema inteligencia Que nosotros acá le decimos Dios Otros le dicen de otra forma Pero no nos vamos a meter en esa discusión Pero también puedo llevar esta interpretación Al siguiente estado Así como funciona Funciona adentro Funciona afuera Es decir, hay una interpretación De lo mencionado Internamente en mi ser Pero también puede ser interpretado por fuera Mensajes y conocimientos Como cuando por ejemplo Jesús dijo Destruir el templo Y en tres días lo reconstruiré Ahí está hablando No de una dimensión externa Sino de una dimensión interna Que cuando también dijo ¿Veis todo esto? De cierto os digo Que no quedará piedra sobre piedra Uno podría creer Que se estaba refiriendo solamente A los edificios De la gran ciudad En aquel entonces Pero también se puede interpretar Como algo que ocurre dentro Que tiene que ser derribado Todo lo negativo Lo destructivo dentro de nosotros Para que haya un renacimiento ¿Verdad? Entonces Como es afuera Es adentro Como es arriba Es abajo Es una ley que nos permite En nuestra dimensión Conocer Todas las dimensiones Esa es una propuesta De interpretación A esto que se conoce Como en otros En otras corrientes En otros En otros conocimientos Como la ley De la correspondencia Corresponde arriba Corresponde abajo Corresponde en ese universo Corresponde en este Y lo que al final nos dice Es que todo es un Compacto De unidades de ley Para la vida misma Esta ha sido la reflexión Del día para hoy Aquí En RCPC La radio Como debe ser Ah pero antes Si estas reflexiones Les ha gustado Porfa Nos regalan un me gusta La suscripción a este canal Y compartan A otras personas Que ustedes consideren Que les puede interesar Estas reflexiones www.rcpc.co Visión noticiosa Y la reflexión del día